¿Qué es el Instituto de Psicoterapia Relacional? 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 Ahora mismo es un referente en lengua castellana del psicoanálisis relacional. Aquí contamos con cursos de formación en Ágora, como bien sabéis los que estáis aquí, con la revista CI, que yo os animo de verdad a que la leáis porque hay artículos originales, artículos traducidos y encima es un acceso libre. O sea, que siempre un acceso libre con calidad es un lujo. Y luego, la verdad es que tenemos una colección de libros que yo creo que, si no me equivoco, vamos por 30 volúmenes. O más de 30 volúmenes donde realmente escribir para un profesional de la salud, para un psicoterapeuta, escribir es uno de los trabajos más importantes que hay que hacer. Yo siempre animo a no escribir cuando estamos oyendo al paciente, sino a escribir después, porque es cuando nos vamos a presentar en presentaciones clínicas, en congresos, se aprende muchísimo, porque vemos al paciente con una distancia que a veces necesitamos. Pero claro, yo, las reuniones que hemos tenido, las pocas reuniones que hemos tenido desde febrero con la Junta, siempre Sandra nos decía un día, pero vamos a ver, nosotros ofrecemos mucho a los alumnos y a los miembros del instituto, ¿verdad? Y ella decía, ¿qué puede ofrecer? La pregunta que yo os traslado es, ¿qué puedo ofrecer yo como alumno o exalumno, como miembro del instituto al instituto? De verdad, haceros esa pregunta, porque esto ocurre como, más poco como la, por ejemplo, en terapia a los pacientes les hacemos preguntas y a lo mejor no tenéis la respuesta en el momento. Pero la pregunta está ahí, ¿qué puedo ofrecer? Se va quedando ahí y tarde o temprano, en algún momento, dices, oye, pues yo quiero participar. Ahora mismo, por ejemplo, ha salido ya el jurado, ha sacado el premio del devenir del psicoterapeuta. Os puedo anunciar, yo creo que ya puedo anunciar, porque lo saben los interesados, quién ha sido el primero. Por ejemplo, el primer premio ha sido para doña Valeria Elizabeth Romero Moreno. Enhorabuena, la verdad. Primer accesi para doña Begoña Bagriñán Vadillo. Y el segundo accesi para Mire Arangure Las Heras. Es para que se merecen un premio, que se merecen un premio doble. El premio que tienen y las sensaciones a la gratitud de participan en el instituto. Porque cuando yo, que he participado como miembro del jurado, leo estas cosas, también me inspiran. Porque te hacen pensar. O sea, del paciente aprendemos, pero aprendemos también de los colegas. Aprendemos de lo que os estoy comentando. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo por el instituto? Creo que os quiero que os quedéis con este video. ¿Vale? Ahora vamos. Gracias.